Y vamos ya al gran debate que se cuece en las redes sociales, que es el de Sergio Ramos. Sergio Ramos sí, Sergio Ramos no. Ahora mismo el jugador es agente libre, tiene 38 años, pero sigue, lógicamente, conservándose a nivel de forma física, para un auténtico espectáculo absolutamente increíble, ¿vale? Pero sí que es cierto que mucha gente ha querido ver la posibilidad de que Ramos vuelva para al menos un año con el Real Madrid. A ver, volvemos a lo mismo, pero yo sinceramente es otra cosa que no entiendo del Real Madrid, que es ser tan fundamentalistas con el manual. Es decir, nosotros tenemos una política de fichajes y se acabó y no nos salimos de ella. Pues hombre, igual que no lo entendí con Cristiano Ronaldo, podría no entenderlo con Ramos. O sea, ¿qué mal te va a hacer un Sergio Ramos durante un año? Yo personalmente creo que ningún. O sea, el rollo de vamos a intentar crear una ilusión, segundas partes nunca fueron buenas, yo no creo que ese sea el rol que fuera a traer el jugador, como tampoco lo hubiera traído Cristiano. O sea, Cristiano hubiera venido, lógicamente, no como un nuevo proyecto del Real Madrid, sino como, bueno, aunque bueno, la verdad es que los resultados que estaba dando y los números que llevaba era como para que estuviera titularísimo, ¿vale? Pero eso es otro tema. Ramos a lo mejor no va a pasar por delante de Militao, no va a pasar por delante de Rüdiger, pero Ramos, si se siente en el banquillo del Real Madrid, evidentemente, y le toca jugar, va a cumplir. Y eso es lo que se le pide. Y un año, hasta que se te recupere alguien o hasta que fiches a alguien, creo que no pasaría absolutamente nada. O sea, no traería ningún perjuicio, o sea, no se trata de que le hagas un contrato de 5 años, ni cosas parecidas, ni que te dejes arrastrar por su hermano y sus historias, no. Pero simplemente creo que, mira, entre que se nos ha lesionado Carva y que ahora mismo vamos justos en la línea de centrales, creo sinceramente que no sería una mala opción. ¿Por qué no? O sea, para tenerle ahí en el banquillo, lógicamente, y que te cumpla, pues obviamente yo creo que estaría muy bien. Es que estaría, pues ideal, porque al final seguramente el sueldo tampoco sería la hostia, creo que sería un jugador que cumpliría y encima la gente pues le hace ilusión. Pues chico, yo no lo veo tan mal, pero como el Madrid para esto es muy reacio, pues veremos a ver qué pasa.